Hoy vamos a tocar para la gente de las poblaciones, para los portuarios, para la gente que lucha siempre, para los amigos del Vial, del OTA, del Conce. Para los que están aquí, para todos ustedes, huevos, vamos, conchetúares. Aguanta el rock, mierda. ¡Aguante! La sonrisa hacha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. La sonrisa hacha, la lluvia en cinco minutos, la vida se tarda en cinco minutos. Suena la sirena, devuelta al trabajo, y tú caminando, lo iluminas todo, los cinco minutos me hacen florecer. La sonrisa hacha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarse con él, con él. La sonrisa hacha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarse con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sirena. La sonrisa hacha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarse con él, con él, con él, con él, con él, con él, con él. La sonrisa hacha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarse con él, con él, con él, con él, con él. La sonrisa hacha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarse con él, con él, con él. La sonrisa hacha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarse con él. La sonrisa hacha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarse con él, con él, con él, con él, con él. La sonrisa hacha realidad una gana, ibas a encontrarse con él, con él, con él, con él. La sonrisa ha cambia, la lluvia en la tallama, o no importaba nada, a encontrarse con él, con él, con él, con él. Pero es el lugar sin saber a dónde Llegan las cosas con su nombre Su tecnología es la mentira Presista no entiendes si te hablo de la justicia ¿Qué es eso? Progreso ¿Qué es eso? Progreso ¿Qué es eso? Progreso A otro perro con ese hueso El que llama Progreso rompió tu cráneo Te hacen parte del rebaño Pero quiero llegar tarde, te lo repito Cuando miro, después me escucho un grito Tirado en el pasto, mirando al cielo Con el pascal y mi lindo Bueno, la muerte la que mata, yo sé en eso Lo que tanto mata es el problema Lo que tanto Progreso ¿Qué es eso? Progreso ¿Qué es eso? Progreso A otro perro con ese hueso Tanta muerte por uno pasó Es más mentira y no progreso Recuerden La próxima semana Hay cambio de De gerente en el país De conche tu madre Donacito Suerto, Donacito Suerto Puede ser cada vez peor Un poquito Vamos a decir lo que hay que decir Porque este ritmo es que no miente, no sabe mentir Vamos a decir las cosas por su nombre Este es el sistema, este es de lo deforme Todos ayudando pa' que siga lo mismo Una vida cimentada en el egoísmo Lo sé muy bien como lo veas tú Yo lo llamo esclavitud Nuestra vida en este estado Me parece peligrosa La bastante a todos Es cada vez peor la cosa La cabeza del poder Es cada vez nada de tú Yo sé como tú lo veas Yo lo llamo esclavitud Escucha bien No hay tiempo que perder Es toda una vida La que hay que recorrer Ahora te la pasas Todo el día Estudiando Después En mano En todo el trabajo Tanta injusticia No genera nada bueno No es solo la lluvia Lo que hace venir al trueno Siempre me gustan los niños Casi nunca los ancianos Solo en ellos Lo imposible Se ha alcanzado Las manos La vida sigue en su punto Esto es cada vez peor Y no tiene ni un segundo Que esto cambie de color Va cerrando nuestra puerta Y está ¡Misera vería! Y no tengo este bloqueo Para ver una calidad Venimos de todo Para estar en paz No necesitamos De tu vigilada libertad Hay algo que se mete En mi cabeza Y no es exactamente Un poco de tu cerveza Esta es una mezcla Donde hacía impaciencia Y tú sabes muy bien Que yo no traje esta violencia Pero no tenemos miedo No voy a retroceder Nunca perdemos Porque no tenemos nada que perder Es cada vez peor La vida sigue en su punto Esto es cada vez peor Y no tiene ni un segundo Aunque esto cambie de color Va cerrando nuestra puerta Y está ¡Miserable vida! Y no tengo este bloqueo Para ver una calidad ¡Síguelo, síguelo, síguelo! ¡Síguelo, síguelo, 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 síguelo! ¡Síguelo, síguelo, síguelo, síguelo! ¡Síguelo, síguelo, síguelo, síguelo! Y no hablo de correr como una niebre Con mucha decisión Debe ser tu movimiento Lo que te adelanta Que pienso es este intento Somos verde en el desierto Y en el bosque Somos sal ¿Qué importa el color de la paracidad en el blanco al disparar? Y no, quiebro, con tu carrusel, juego, aunque lo vaya a perder A ti te hablo y mi voz te nombra, de sal, la sombra, solo su sombra Mira, se adelanta, intenta por avanzar, pon en tu cabeza unido del otro Es difícil el camino, hay que actuar sin pausa Puede que esté perdida, pero eres justa la causa Es difícil el camino, hay que actuar sin pausa Puede que esté perdida, pero eres justa la causa No danzar La que viene, salamos de cara a todos nuestros amigos que alguna vez hemos compartido escenarios en la actual región A Pegote, a Machuca, a todas las bandas que hacen historia acá A Ecosidio, a Peter Rola, a Fielo Bono Tremendas bandas, loco, nos sacamos el sombrero A bailar Te amo, el streaming Salud Si me enamorara otra vez Si me olvidara de ti otra vez No te olvides, vida mía Cuando puse tu alma mía La última piedra sobre mi corazón Si me enamorara otra vez Si me olvidara de ti otra vez No te olvides, vida mía Salud Con alegría La última piedra sobre mi corazón Y si Adelita se fuera con otro La seguiría por tierra y por mar Si es por mar en un buque de guerra Y si es por tierra en un tren militar Si Adelita quisiera ser de fuerza Si Adelita que fuera mi mujer Le compraría un vestido de seda La llevaría en un chico al cuartel Si me enamorara otra vez Si me enamorara de ti otra vez La alegría en este día Cuando puse tu alma mía La última piedra sobre mi corazón Si me enamorara otra vez Si me enamorara de ti otra vez No te olvides, vida mía De forma tu alegría La última piedra sobre mi corazón Si me enamorara otra vez Si me enamorara de ti otra vez La alegría en este día Cuando puse tu alma mía La última piedra sobre mi corazón Si me enamorara otra vez Si me enamorara de ti otra vez Si me enamorara de ti otra vez La alegría en este día Cuando puse tu alma mía La última piedra sobre mi corazón Si me enamorara de ti otra vez La alegría en este día Cuando puse tu alma mía La última piedra sobre mi corazón Si me enamorara otra vez Si me enamorara de ti otra vez La alegría en este día La alegría en este día Cuando puse tu alma mía La última piedra sobre mi corazón Cualquier polvo Bueno, para el polvo acá los cabros La música nace para protestar Para decir cosas Así lo entendió La gran Violeta Parra Porque hay que Porque hay que defender La causa del pueblo mapuche Hay que defender la causa Del pueblo palestino Del pueblo sirio Esta canción se llama ¿Qué dirá el Santo Padre? ¡Gracias! ¡Gracias! Salve Yacht divergen Del pueblo Mira cómo nos hablan Del paraíso Y en Arauco llueven balos Como granizo Mira el entusiasmo Con la sentencia Sabiendo que dañaba A la inocencia ¡Eres el Santo Padre! Que vive en Roma Que le está tegollando a su paloma Que era Puerto Juárez, que vive en Roma Que le está tegollando a su paloma El que oficia la muerte como un verdugo El pústameucotoma, su desayuno Con esto se pusieron la zona del cuello Con esto mandamiento se lo tiene seco Que era Puerto Juárez, que vive en Roma Que le está tegollando a su paloma Más fuerza tiene mi alma para cantar Más fuerza tiene mi alma para cantar Que era Puerto Juárez, que vive en Roma Que le está tegollando a su paloma Que era Puerto Juárez, que vive en Roma Que le está tegollando a su paloma Muchas radios están transmitiendo esto en vivo Radios que nunca ha pegado el rock chileno Ahora sea una buena ocasión Ojalá que de aquí para adelante No les duelen los oídos con tanta guitarra Dejen de lado el reggaetón Y pongan rock and roll Porque esta de verdad es la cuna del rock and roll Avante con C Una cuna de chichada El origen de la vivencia No sé si llegué del cielo O de abajo de la tierra Tampoco supe como Me detuvieron en su guerra Pueden darme lo que quieran A cambio de mi verdad Violencia es la mentira Y quiero ver mi mentira Su violencia pone máscaras incluso en tu corazón Todo lo que te acaricia Se conforma luego en tu patrón Si negas la libertad A nuestra Sublime conciencia Lo quieras, solo lo quieras Se origina la violencia Me enseñaron a todo el que me explicación Pero nunca me enseñaron Yo aprendí lo que es perdón Ahora estás al frente Y aunque nunca lo esperaste Te sacaremos los dos No estamos cuervos Que tú criaste La lluvia nuclear No es peor que está y penal No es lamentarse Por quien que sí se embruzan Y muy suaves formas de matar Pero que el mundo sea el culo Yo por siempre seré mío Si tu educación forma Los niños Yo orgulloso Los pervió Si soy pobre y me marginas ¿Quién es el violento? Si soy indio y me persigues ¿Acaso qué crees que siento? Si yo soy un hombre distinto Y yo busco que tú me formes Yo soy amigo del caos Porque es violento tu orden Si tú estás restos de los caos Que no se vengan Y no quiero poder Pero tampoco quiero que lo tengas Yo contigo anda Donde tú pones ambición Si tú pones la misteria Yo me expongo Tu versión Si tú pones la vagina ¿Quién es el violento? Si soy indio y me persigues ¿Acaso qué crees que siento? Si yo soy un hombre distinto Y no busco que tú me formes Yo soy amigo del caos Porque es violento ¡Joder! Un poquito acá Para el amigo model Hace frío Dale ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y hablando del robo, el robo más grande que se ha hecho ha sido a Deportes Concepción, el equipo de muchos de ustedes y de muchos amigos, la gente de Lota Chua y del Vial, equipos emblemáticos de la gente del pueblo, de esfuerzo, esta canción de todo corazón para ustedes hermanos, de verdad. ¡Cochipato! ¡Lota! Sueños de niñes, convertí alguna vez, hubo el astallo lleno, el hundiendo al portero. En casa faltaba el pan, a veces faltaba el pez y nunca dejó de soñar, con algún día ser un gran pesca. Sueños de niñes, pichangas del barro, cara sucia, sudor y barro. Sueños de niñes, pichangas del barro, cara sucia, sudor y barro. Sueños de niñes, zapatillas, ropas, cara sucia y los retos de mamá, pero es lindo jugar, y en su mente imaginar. Que las calles o los estadios, y las balanzas perpicado, las sirenas serán santos, y un gola hogado encantó. Sueños de niñes, recuerdos del barro, cara sucia, sudor y barro. Sueños de niñes, recuerdos del barro, cara sucia, sudor y barro. ¡Rico! 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 Sueños de niñes convertir alguna vez un gran gola a la vida y en buscar una salida. Van sólo una ilusión al destino doblego y los sueños de un niño que en plan se convirtió. ¡Rico! Sueños de niñes brillan gas del barrio, cara sucia, sudor y barro. Juegos de niñes, recuerdos del barrio, cara sucia, sudor y barro. Sudor y barro. ¡Muchas gracias! Poder y barro. ¡Gracias! ¡Suscríbete y activa la notificación! ¡Suscríbete y activa la notificación! ¡Suscríbete y activa la notificación! Texto, fútbol, cerveza y rock and roll Son los cuatro mandamientos para una vida mejor No somos delincuentes, tampoco y nada andado Somos cinco sudacas, revolucionarios Los reímos de la sociedad y de su puta inmoralidad Esto sí, esto sí es el rock Una patada del culo a la represión Sexo, fútbol, cerveza y cerveza y rock and roll Son los cuatro mandamientos para un sudor del mentor Cuando canta el gallo negro Es porque se acaba el día Cuando canta el gallo negro Es porque se acaba el día Si canta el gallo rojo otro gallo cantaría Se miraron en la arena Los dos gallos frente a frente Se miraron en la arena Los dos gallos frente a frente Hay gallo negro y al grande Pero el rojo con la valiente Se miraron frente a frente Y atacó el negro primero Se miraron frente a frente Y atacó el negro primero Hay gallo rojo y al grande Pero el negro traicionero Como la nueva mayoría Como la nueva mayoría, ¿o no? Gallo negro, gallo negro Gallo negro, te lo advierto Gallo negro, gallo negro Gallo negro, te lo advierto No son linda y rojo solo cuando ya está muerto No son linda y rojo solo cuando ya está muerto Aguante Palestina, mierda Bueno, voy a tratar con la voz que tengo y para acá Hay alguien que debería estar acá Y debería estar siempre en el rock chileno Como uno de nuestros Yo creo que son héroes ya del rock and roll Quizás el más grande para mí, al menos Y yo creo que para muchos de ustedes Esta canción se llama No necesitamos banderas ¡Gracias! ¡Gracias! La autoridad La autoridad Que nos da el buen juicio En pleno uso de nuestra razón Declaramos romper, de forma oficial, los lazos que nos pudieron atar alguna vez O forma de representación, que nos declare parte de su total Con toda honestidad, y con la mente fría, renegamos de cualquier color Y a todas las divisas, nos dan indiferencia, renegamos de cualquier color Se llame religión, se llame nacionalidad, no queremos representar divinas No necesitamos banderas, no reconocemos fronteras No aceptaremos filiaciones, no escucharemos más sesiones Es fácil vegetar, dejar que otros ladren, y decir, ellos saben más que yo Ponerse una insignia, marchar detrás de un líder, y dejar que nos esgriman como razón No vamos a esperar, la idea nunca nos gustó Ellos no están haciendo lo que al comienzo se pasó No necesitamos banderas, no reconocemos fronteras No aceptaremos filiaciones, no escucharemos más sesiones No, 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 no No necesitamos canteras No reconocemos fronteras No aceptaremos mis reacciones No escucharemos pases morales No necesitamos canteras No reconocemos fronteras No aceptaremos mis reacciones No escucharemos más sermones No aceptaremos mis reacciones No aceptaremos mis reacciones Muchas gracias a la organización Uno, dos, ultraviolento 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 ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué pasa? Uno, dos, ultraviolento Uno, dos, ultraviolento Uno, dos, ultraviolento ¿Y ahora qué pasa? No pasa nada ¿Y ahora qué pasa? No quieres transformar No quieres transformar No lo lograrán No lo lograrán No, no lo lograrán No, 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 no No, 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 no ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué pasa? ¡Ultra violento! ¡Ultra violento! ¡Aguante, Conce! ¡Fuera, Piñera, y la Conce, tu madre! ¡Aguante, Lota, Conce, tu madre! ¡Aguante, Lota, Choque! ¡Aguante, Naval! ¡Aguante, Guasimato! ¡Aguante, Lota, Conce! ¡Aguante!